Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Takitaki, 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 rumba. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggy bank that's hungry, my nigga you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this canani is gonna defeat it, eh. He say he really wanna see me more. I said we should have a date wear At the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a whizzy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hope I know, class, you bitches is broke still I've been talking cash shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Just say, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make the girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta They can trap it, but no one can stop me What my taki-taki wants, yeah, my taki-taki, girl Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 rumba Taki-taki, 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 taki-taki